¿Qué espátula utilizar para empastinar? Es una de las preguntas más frecuentes. En este caso yo elegí esta que es de silicona, bien flexible, blandita, porque es un trabajo pequeño que además tiene espejo. Entonces es ideal porque no me va a rayar la superficie esta del espejo. Siempre con esta espátula y con todas tenemos que hacer movimientos de arriba, hacia abajo, en diagonal, en todos los sentidos para que la pastina penetre esos 4 milímetros que hay entre el soporte y los materiales que utilizamos. Obviamente si vamos a empastinar un mural o tomar las juntas de un piso, utilizaremos otra. Pero en este caso, fíjate, hasta los bordes es muy práctico de hacerlo porque se adapta bien por ser flexible y es muy práctica, es liviana, es fácil, maleable. Así que este es un tip back que te dejo para tomar las juntas con pastina.